Los Grillos Dos amantes gozaban de un amor sin parar De tal amor prohibido cuando todo tembló Pero salón de baile, la gente sin parar Los Grillos estaban tomando cuando todo tembló La tierra, la tierra se abrirá, las torres más altas caerán La gente se pone a rezar, arrepentidos están La tierra, la tierra se abrirá, las torres más altas caerán La gente se pone a rezar, arrepentidos están Los Grillos Preso un inocente, violación por doquier Injusticia sin nombre cuando todo tembló Los doctores en hospitales dejaron de operar Todos los escolares dejaron de estudiar La tierra, la tierra se abrirá, las torres más altas caerán La gente se pone a rezar, arrepentidos están La tierra, la tierra, la tierra se abrirá, las torres más altas caerán La gente se pone a rezar, arrepentidos están La tierra, la tierra, la tierra se abrirá, las torres más altas caerán La tierra, la tierra se abrirá, las torres más altas caerán La tierra, la tierra se abrirá, las torres más altas caerán La tierra, la tierra se abrirá, las torres más altas caerán ¡Gracias!